Aúnca flor en silla la burra, vete pa'l caserío dile al doctor que la tos me apura y que tengo escalofrío me da miedo morirme y dejarte flora en la soledad tan solo con dos muchachos y un conuco que no da na tan solo con dos muchachos y un conuco que no da na Flora se fue ligero y estuvo de vuelta en un suspirar estaba cansada y triste cuando al marido comenzó a hablar Seferino, pobre destino, el doctor no estaba ya hoy es domingo y hay ternera en la hacienda el no da sal yo pasé por la botica y el boticario no dijo no tan solo que en su botica no hay medicina sin llevarre tan solo que en su botica no hay medicina sin llevarre el ambiente era sudoroso y simplemente conmovedor seferino, tembloroso, con voz profunda le dijo a Flora la de su amor anda negra por vida tuya regresate al caserío anda a la iglesia y búscate al cura que me quiero confesar llévate a Luis Venancio y dejar a Hinaldo que es el mayor quiero que me prometa que ante la ofensa será un varón que aunque las manos sean rudas nunca endurezca su corazón el doloroso camino fue hecho en un santiamén verano de calenturas no solo se seca el árbol se seca el hombre también entre chivo y demagogia que le chupan sangre y miel verano de calenturas lleva en su piel la mujer camino donde se muere sin que se vuelva a nacer verano de calenturas dura, dura hasta la aguasombra el padre consaga párroco de San Juan de Tapirana entra a la casa y sudoroso da el saludo consabido para que soy bueno hijito mío no, no, no me beses la mano que eso en vez de fe es mala costumbre y en lugar de hacer más grande a Dios lo disminuye la asibilante voz de Zeferino se hacía más pequeña por la voz bolivariana como si le clavaran en el huesudo pecho todos los dolores de la patria padre padre voy a serle franco no creí que usted viniera hoy viene el gobernador y habrá terner en su hacienda y seguro lo invitó pa' que con ellos comiera aunque no sé a quien invitan si es al cura o es a la iglesia un temel aceite padre el purísimo aceite del Señor no me imponga padre nuestro porque el poquito de vos la guardo va a preguntarle algo que me quema adentro más adentro que la tos por qué los mercaderes del templo aumentan más que los panes de Jesús que quiere decir bienaventurados que lo de pobre me lo sé yo que quiere decir bienaventurados que lo de pobre me lo sé yo con ir indigna de un siervo de Dios le pregunto a Jesús a cada rato si don Olivares no será más bien su cazador y por más que le doy vueltas nunca me puedo explicar que en las sagradas escrituras de la casa comunal sólo comulguen señores de la alta propiedad yo no creo que sea tan grande el pecado en levantar sino en creer en falsos testimonios perdónenme padre por creer que la noche más bella están los ojos de flora y cada noche después del tercer ave maría su olor de hembra me enamora y encuentro a Dios en su vientre hasta el cuartucho hasta el cuartucho llegaban el lloriqueo de Reinaldo y Luis Venancio y un olorcito a café que se asentaba en el cántaro los bellos los bellos ojos de flora los bellos ojos de flora enrojecidos por el humo y por el llanto escudriñaban el cielo rogando rogando Padre nuestro que estás en los cielos no permitas que se muera es agua de mi limonero y es semilla de mi tierra Santa Madre Inmaculada quizás por mujer me entiendas que los dolores del mundo son mayores en la embara que los dolores del mundo son mayores en la embara yo no veo los colores me huele a tierra mojada flora dame tus manitas que tengo frigo en la sangre dame un poco de agua dulce de tu boca colorada y usted perdóneme Padre pero no me mata Dios sino que me mata el hambre pero no me mata Dios sino que me mata el hambre el padre Gonzaga sintió en la cara la otra verdad del evangelio no la que duerme santificada en el antiguo testamento sino la que amorosa de Dios entre los hombres lucha codo a codo con su pueblo no podría contestarte ni perdonarte tampoco no en pecado en tus preguntas hechas por todos nosotros quiero preguntar contigo gritar desde la raíz porque mueren tan temprano los campesinos de mi país porque mueren tan temprano los campesinos de mi país porque mueren tan temprano los campesinos de mi país ya no hay mucha gente como los campesinos de mi país Gracias por ver el video